Las Wilder Tolls nacen con el objetivo de ser un foco de divulgación de aspectos sanitarios de la fauna silvestre, ya que la fauna silvestre es el gran reservorio para enfermedades tanto de animales domésticos como para las personas. Nosotras lo que venimos a exponer es el trabajo que desempeñamos en el IREI, que es el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. La fauna silvestre a todos nos llama la atención simplemente como fascinación, yo quiero trabajar con esos animales porque es lo que me llama la atención, pero luego te das cuenta que al final en la sociedad en la que vivimos tenemos una interacción continua con la fauna silvestre y eso genera una serie de conflictos que al final hay que gestionar, entonces es importante investigar en esa rama para poder tener los conocimientos suficientes y aplicarlos a esa gestión de manera que la gente esté contenta con lo que hay y quiera conservar la fauna silvestre. Creo que tenemos un papel muy importante, ya que las especies silvestres pueden tener un papel muy importante a nivel epidemiológico y sanitario, sobre todo en la interfaz con el ganado doméstico, porque pueden transmitir enfermedades tanto a los animales domésticos como a los seres humanos, con lo cual se convierte en un problema sanitario importante en el que nosotros jugamos un papel y que tenemos que enfrentarnos a ello. Gracias. Gracias.